A ver, tú canta algo. Cómo te extraño, mi amor. ¿Sabes esa? ¿La de Loden? La cafeta Cuba. Sí. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte. Mira. ¿Qué? Una estrella fugaz. ¿Neta? Te lo juro. Qué chido. Ha de ser una señal. La clínica. La clínica. La clínica. La clínica. La clínica. Lo soporto, ¿qué? ¿Qué? Verste.